Ok, ya, dale Oye, pero al Dani, ¿sí te has preguntado a mí, Dani? No, no, yo soy camarógrafo, tú no te pures Ya, ya ¿Ya vieron? Arturo, Gabriel, Martín ¿Me levanto el cabello? ¿Ustedes me platican la dinámica, por? ¿Tú eres para niño y niña? Sí ¿Es para dormir? ¿Es para bañarlo? No ¿Es para cuando se hace un poco de pipí? Sí ¿Sí? No No Es que mejor me callo ¿Es de tela? No, nada más que ver ¿Es para decor? ¿Jarro? No, nada más que ver ¿Qué es? Es que fue un papá pobre, a lo mejor no teníamos de eso No, no, nada más que ver ¿Se usa mojado? ¿Se usa mojado? ¿Se usa mojado? ¿Qué es? La chuchi usa muy seguido ¿Por eso le dije que podría ser? ¿Pero me dijo sí o no? Le dije no La chuchi usa muy seguido Es para... Es para... ¿Qué es esto, honey? No sé si a diario ¿Es para bañarlo, no es para comer, no es para cambiarlo? ¿Es para mantenerlo fresco? Sí. ¿Es ropa? Ya has preguntado eso, pero... ¿Ya? ¿Cuándo te referías a que ibas a adivinar la primera o la segunda, te referías a vueltas? ¿Empieza con fe? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es de sí o no? Sí, sí, sí. Si no se dijera... Sí, si no se dijera... Este... ¿Qué le pregunté? Que se empezaba con fe. ¿Y termina con L? Ay, se tocó ese. Ya había salido esa, perro. Se hizo muy así, pero... A ver... ¿Se le cuenta todos los pasos de España? ¡Oh! ¿Una toallita? ¡No! Empieza con fe, toallita, fe, toallita, fe, perro, por favor. ¿Paña? ¿Pañal? Ah... ¿Pau-pau? Por ahí va, por ahí va. Por ahí va. Por ahí va, curiosamente, por ahí va. Pues es que ya pañal... Se perdió, ¿no? ¿Ya perdió? ¡Pomada! ¡Aaah! Nosotros no usamos pomada. ¡Ahora!